¿Para qué sirven las gotas nasales? Las gotas nasales que tienen un compuesto que se llama oxymetazolina, se utilizan para disminuir el tamaño de los cornetes y facilitar que una persona pueda respirar mejor. Normalmente se utilizan para tratar pacientes que tienen infecciones en la nariz, algunas veces cuando tienen alergia y obstrucción nasal. Son medicamentos que no se deben usar por más de 5 días, porque después de 5 días pueden producir problemas y pueden tapar la nariz, que es el efecto contrario que podemos conseguir. Algunas personas que utilizan gotas nasales se vuelven adictos a este tipo de medicamentos, y eso produce problemas serios en la función de la nariz y en el bienestar de las personas. Es muy importante cuando usted va a utilizar gotas nasales que tengan este tipo de compuestos, sea muy cuidadoso no usarlos durante mucho tiempo y siempre hacerlo después de un consejo médico. ¿Cómo se trata la adicción a las gotas nasales? Para tratar la adicción a las gotas nasales es muy importante identificar cuál fue la razón por la que el paciente comenzó a usarlas la primera vez. Lo más importante es suspender el medicamento, suspender las gotas en la nariz, pero probablemente es la parte más difícil del tratamiento. Es importante acompañar a nuestro paciente y decirle cuáles medicamentos puede utilizar como alternativas para las gotas nasales y buscar cuál fue la causa que inicialmente hizo que comenzara a usarla. Por ejemplo, si hay una sinusitis que fue la que hizo que se comenzara a usar gotas inicialmente, es necesario tratar la sinusitis. Y lo mismo con una remitis alérgica. Es muy importante que si usted está usando este tipo de gotas durante mucho tiempo, venga a una consulta y en esa consulta haremos un examen cuidadoso de su nariz y le aconsejaremos cuáles son las medidas que tiene que tomar para manejar ese tipo de adicción. ¿Todas las gotas nasales son adictivas? Con frecuencia se utilizan varios medicamentos para tratar la obstrucción en la nariz y algunas enfermedades de los senos paranasales. De los medicamentos que colocamos en la nariz, no todos los medicamentos son adictivos. Solamente aquellos que producen vasoconstricción, como la oximetasolina. Otros medicamentos, como la solución salina y el uso de corticoides nasales, no tienen problema cuando se utilizan por periodos de tiempo un poco más prolongados. Es importante, sin embargo, que consulte usted con su médico para identificar cuál es el medicamento más apropiado que necesita para manejar la enfermedad que usted está padeciendo. ¿Se pueden usar las gotas nasales para manejar el ronquido? El ronquido es producido por múltiples causas. Algunas veces, cuando la causa del ronquido es la obstrucción nasal, las gotas nasales pueden ayudarnos temporalmente para manejar el ronquido. Sin embargo, como este medicamento no se recomienda usarlo por periodos prolongados, es más importante identificar cuál es la causa exacta que está produciendo el ronquido y tratarla directamente que utilizar gotas nasales para manejar el ronquido. ¿Cuál es el papel de las gotas nasales después de una cirugía de nariz? Apenas terminamos una cirugía de nariz, el paciente sale de la clínica con una serie de medicamentos en los que se incluyen unas gotas para mantener la nariz destapada. Estas gotas nos ayudan a barrer el moco y los restos de sangre que hayan quedado de la cirugía de la nariz hacia la parte de atrás de la garganta o hacia adelante, de tal manera que se mantiene la permeabilidad de la nariz. Estas gotas realmente aumentan bastante la comodidad del paciente después de la cirugía. Casi siempre manejamos gotas de solución salina, sin embargo, si su médico le formula otro medicamento es importante que tenga muy claro cuál es la forma de aplicarlo y durante cuánto tiempo. ¿Qué pasa cuando hay sangrado después de la cirugía? Después de una cirugía de nariz es normal que durante unos días haya algo de salida del agua con sangre de las fosas nasales. Sin embargo, si hay sangrado activo, si hay salida de sangre fresca por la nariz, es importante que usted se comunique inmediatamente con su médico. Esto puede ser producido porque alguno de los puntos que se utilizan para cerrar las heridas se haya aflojado o que haya un sangrado anormal en la nariz producido por alguna otra condición. ¿Las aspirinas pueden producir sangrado? La aspirina y los medicamentos que contienen la aspirina tienen la facultad de aumentar la posibilidad de que una persona sangre porque intervienen directamente en los sistemas de coagulación del cuerpo humano. Es por eso que es importante suspender este tipo de medicamentos ocho días antes de la cirugía. También es importante no consumirlos después de la cirugía, puesto que estos medicamentos pueden aumentar el sangrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!